¿Crees que eso puede ser un problema? ¡Ahí está! ¡La madre de todos los asteroides! ¡Y se los viene encima! ¿Os importa? Este año... ¡Nos enfrentamos a la extinción! ¡Tranquís! ¡Esta tableta tiene la clave! ¡Hay que ir a buscar vistas cósmicas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerlo! ¿Quién es el idiota que cree que puede detener un asteroide? Crash y Eddie dispuestos para la misión. O indispuestos. El fin de la edad de hielo. Mientras corréis para salvar la vida, nosotros estaremos en el cielo, a salvo como esos pajaritos. Pura casualidad. ¡Ay, madre! Solo es el comienzo... ¿Qué lugar es este? ¡Geotofía! ...de una nueva era. El secreto para salvar el mundo se encuentra aquí. Shangriyama, ayúdanos. Sí, pero antes... ¡Perro boca abajo! ¡Pollo alegre! ¡Meneíto! ¡Rincovato! ¡Ayudadme, por favor! Tengo el hocico de más alo cerca del trasero. The 20th Century Fox y Blue Sky Studios. Muy bien, ¡en marcha! ¿Y esos son los tipos que van a salvar el mundo? ¡Cómo molados! ¡Parecemos ninjas! Así que fastidiarla era una estrategia. El capítulo decisivo. ¡Tenemos superpoderes! ¡En la mayor friología de todos los tiempos! Eres el viento bajo mis pulgas, las algas de mis ojos. Estoy sintiendo mariposas. Estoy sintiendo náuseas. ¡Deja pasar a mis mamíferos! No va a funcionar. Ahora fliparéis. Acabemos con todo esto, para fin, para fin. Olvidaos del boom. Ice Age. El gran cataclismo. ¡Suscríbete al canal!